Hola amigos de Guamancla Paranormal Esto es el sexto viernes de Muéganos en Guamancla Tradiciones y costumbres Y bueno pues vamos a iniciar Les presento a mi compañera Mecho Así es, gracias querido José Pato Un placer de estar de nueva cuenta con ustedes Aquí disfrutando este sexto viernes de Dolores Aquí en Guamancla Pueblo Mágico Y ahora toca el turno aquí a la Plazuela de Jesús Muy juntito a lo que es el Panteón Municipal Y claro que sí, vamos a iniciar Para compartirles con todos ustedes Lo que se está viviendo en Guamancla Mas decentemente amábamos Pueblo Mágico Peblo Mágico ¡Peblo Mágico! Un giro minero Queро à Gracias por ver el video. 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 Y bien amigos, es lo que les compartimos el día de hoy en esta pequeña cápsula, donde así se viven las tradiciones y costumbres aquí en Guamantla Pueblo Mágico. Esperemos les haya gustado y próximamente tendremos más sorpresas, ¿verdad? Claro que sí amigos, pues ya saben, no se pierdan estas transmisiones especiales de Guamantla Paranormal. Estamos a punto de iniciar lo que es una nueva investigación y ya saben, estaremos llevando todos los pormenores de esta investigación, el lugar y va a estar muy padrísimo. Esto fue todo amigos y nos vemos en la próxima transmisión de Guamantla Paranormal.